Soy yo, el yo que y este movimiento, es justo Yo, que sufrí todas tus humillaciones, toda tu traición Yo, que estuve firme cuando tomabas una mala decisión Yo, que supe aguantar las heridas y penas del amor Pero dije no más, esta historia tendrá su final Contigo no doy más, te voy a hacer ver lo que es la realidad Ahora te sientas, escucha lo que hablo, luego te vas al diablo Yo no soy cobarde y no te tengo miedo, batalla de fuego Puedo ser de hierro y eso bien lo sabes Es que no me he olvidado de lo que has hecho conmigo De lo que significa en tu tonto amor La estrategia Es que no me he olvidado de tu falso cariño De la mentira que dijiste para tenerme atado a esta relación Y yo, yo, que sufrí todas tus humillaciones, toda tu traición Y yo, yo, que estuve firme cuando tomabas una mala decisión Y yo, yo, que supe aguantar las heridas y penas del amor Ese pillo, yo, ese pillo, yo Pero sencillo, se acabaron ya tus trinco La llegada tarde a casa, loca más que borracha Creyéndose la chacha, canaola y remolacha Lo que tengo, lo quiere otra muchacha No me pongas trampa, que tú no eres matriarca Mejor dicho, tú no eres mi nena La que me trasnocha, la que me desvelea La que mis amigos dicen que mujer tan buena Es que no me he olvidado de lo que has hecho conmigo De lo que significa en tu tanto amor La estrategia Es que no me he olvidado de tu falso cariño De la mentira que dijiste para tenerme atado a esta relación Así que les go pa' la calle bocho De la venganza no hay quien te salve hoy Dale tus pesares a tus padres Dile que de todo, tú fuiste la culpable Dile que tus besos fueron de mujer falsante Que por más intentaste no pudiste ser mujer de clase Míralo bien, se te fue el tren Como lo ves, todo te salió al revés No he aprendido que el que juega con juegos se quema Y de las heridas del amor Quedan secuelas, apúntame como quiera No voy a seguir tu estrategia Es que no me he olvidado de lo que has hecho conmigo De lo que significa en tu tanto amor La estrategia Es que no me he olvidado de tu falso cariño De la mentira que dijiste para tenerme atado a esta relación Con el apoyo De la corte Angelical Y por aquí Ni vuelva Ok Y se acabó